Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es el cuarto día del Hangout Music Week y cada vez somos más en la comunidad de Google+. Es impresionante. Y hoy, como les había prometido, llega el momento de trasladarse al DF. Abro bien los oídos para saludar a Banda de Turistas. Hola. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Muy bien. Disfrutando de esto. Gracias por estar. Banda de Turistas empezaron el camino del rock y están con nosotros. En este Hangout están Snack. Cucho Parisi, bienvenido, Cucho, a este Hangout. ¿Cómo estás? No nos olvidemos de este momento porque es inolvidable. ¿Cómo me voy a olvidar? Para todo el mundo. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Y a qué le encuentro de esa salida? ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. ¡Cantamos! Cuando a la noche recuerdo de ella Cierro los ojos y vio las estrellas Vamos, los decadentes para todo el mundo en este Hangout de Google+. Gracias, gracias a todos. Gracias. Pasamos muy bien, ¿eh? Pasamos muy bien, ¿vale? Pasamos muy bien, ¿eh? Pasamos muy bien.